Urbanismo proyecta la primera fase de remodelación del barrio de San Antón con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de ocho meses. Es una reivindicación que nos han ido trasladando los agentes vecinales de la zona, que se aumentaron las dotaciones, pero que también se reurbanizaron el barrio para hacer accesible sus calles. Es un barrio histórico de la ciudad de Alicantera, de la Arrabal, fuera de las murallas, y por eso sus calles son muy estrechas y que imposibilitan la accesibilidad peatonal. Este proyecto pretende mejorar la movilidad urbana y reordenación del tráfico de la zona noroeste del barrio. Por eso este proyecto, que es la primera fase de un proyecto más global del barrio, contempla la Plaza de la Misericordia y las calles adyacentes y lo que pretende es generar una plataforma única de acceso solo a residentes, como en el casco histórico de la ciudad, para que los residentes y la gente que visite el barrio de San Antón tengan plena accesibilidad. Un proyecto que los vecinos han estado reclamando durante varios años y que tiene intención de cambiar la imagen de esta zona.